La policía intervino a más de 50 personas que participaban de un quinceañero que se realizaba en pleno toque de queda. Tal como se observa en las imágenes, los participantes realizaban la denominada hora loca, sin respetar ninguno de los protocolos de bioseguridad. Han sido los vecinos los que alertaron a los agentes que intervinieron a las 50 personas, 30 de ellos mayores de edad, que fueron llevados a la comisaría donde finalmente se les impuso la multa correspondiente. ¡Gracias!